José Manuel de Bustos Rodríguez 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 Aplausos Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y contribuir a este encuentro de tamboriteros. Nosotros en Salamanca, como bien ha dicho el pelegoneo, somos tamborileros. Pero bueno, es el mismo instrumento. Entonces, pues es un placer poderos acompañar y poder contribuir con nuestra gotita a que este encuentro vaya haciéndose cada vez más importante y por lo menos que no se pierda nuestro viejo oficio de tocar la gaita y el tambor. Bueno, como bien han dicho, me acompañan Sergio y Monse y vamos a empezar por la zona de la Sierra de Francia. Nosotros tenemos el Llano y la Sierra y allí vamos a hacer un corrido serrano. La Sierra de Francia 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 Gracias por ver el video. Muchas gracias. Y bueno, para no ser pesados ya nos vamos despidiendo de esa misma subcomarca de La Huebra con unas jotas campeñas, mal llamados ahora campeños porque el campeño es el ritmo. Estas son las jotas campeñas. Vamos a hacer un par de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!